Por cierto, los que hablan de desacato, les mando un mensaje, el senador, el senador de la república, presidente de la mesa directiva del senado, Gerardo Fernández Noroña. El 18 de octubre del 2024, ayer un revuelo enorme, porque una jueza le ordenó a la compañera presidente que bajara el diario oficial de la federación, que si no la iba a procesar. La importancia de que tenga fuero, y de que tenga fuero quienes se dedican a la política en cargos de responsabilidad pública, pero ese no es el tema. El tema es que hay un campañón de los medios que no ha parado, que sigue aumentando, que van a detener la constitución, porque ya no es reforma, ya es la constitución reformada. Y como bien comentó la compañera presidenta, pues quien le ordenó la publicación fue el Poder Legislativo, porque es quien tiene facultades para reformar la constitución. La presidenta del INE, Guadalupe Tadell, hizo una declaración muy cuidadosa que ha sido tergiversada. Dijo que prácticamente estaba en espera, detenida, el proceso electoral, porque han hecho una consulta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque hay consejeras y consejeros dentro del INE que quieren detener la elección de las personas juzgadoras. Y entonces ella le dijo, a ver, Tribunal Electoral, ¿es cierto que esto que está presentado puede detener el proceso electoral? Y ya sabemos que nada puede detener el proceso electoral, pero una consulta hecha al Tribunal Electoral es el camino correcto para que pare toda actitud de querer descarrilar la elección de las personas juzgadoras el primer domingo de junio de 2025. Y los medios, declara Tadell detenido el proceso electoral. Es inexacto, por decirlo suave, la elección de las personas juzgadoras va. Ayer en plena ceremonia de los 71 años del voto de las mujeres en México, de manera verdaderamente ruin, la fracción de Acción Nacional metió la agenda política y utilizó todo el tiempo de esa ceremonia solemne para descalificar el marco constitucional vigente que yo estoy obligado a defender, porque es la constitución que rige a nuestro país y el trabajo que ha hecho el Poder Legislativo. Todos amenazan con pedir un regaño desde que se murió mi abuelita, a mí nadie me regaña. Son ridículos, la verdad. Nadie se confunda. El pueblo de México va a elegir por el voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras y seremos los primeros en el mundo. El poder judicial se democratiza, así se suban por las paredes. Un abrazo desde Los Ángeles, que hoy voy a estar en la Placita Olvera. Bueno, pues ahí está Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Por cierto, hay que decir que le fue muy bien en California al senador, no solamente en la Placita Olvera, creo que estuvo en Modesto, hizo por lo menos dos o tres paradas en California y lo han recibido muy bien los paisanos allá del otro lado del charco, del otro lado del río, en el país de las hamburguesas, mi querido Toño. Como todo un rockstar, Vicente, tú ves las imágenes de que llega, y lo vimos tú y yo en aquel entonces que estuvimos con él hace algunos meses, precisamente en una de las presentaciones y reuniones que tuvo la doctora Claudia Sheinbaum con Paisanos Migrantes. Veamos cómo es que, pues íbamos caminando de la librería esta en la que nos lo encontramos, en la que nos quedamos de ver con él hacia otra parte, hacia el teatro, al Million Dollar Theater, y la gente se le acercaba a Noroña. Había, de hecho, mire, había una manifestación en contra del genocidio en la Franja de Gaza, cometido por el Estado Político de Israel, y gente de la manifestación lo vio y dijo, es Noroña. Había otra manifestación de gente que estaba en contra de ciertas problemáticas con el distrito escolar, y se unían también a buscar allá a Noroña, oye, por favor, dame una foto, y etcétera. O sea, es increíble el fenómeno Noroña, no solamente ahí en México, sino acá en Estados Unidos. Y mira, yo creo que esto se debería de capitalizar. Yo creo que el compañero presidente de la mesa directiva del Senado, con mucho respeto se lo digo, debería estar buscando ya que nuestros paisanos se registren para votar, saquen su credencial de elector y puedan votar desde acá, desde los Estados Unidos en México. ¿Podemos cambiar una elección nosotros? Eso, además de que, pues, les guste o no, lo hace muy presidenciable, ¿eh? La verdad es que, pues, ahí vemos a un candidato para 2030. No sé tú cómo lo veas, Vicente. Ay, mi querido Toño. Ay, mi querido Toño. Ya van a engañar mi mamá, vamos a decir. ¡Vίdeno a engañar mi mamá! uuu!!